Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB comenzamos con la primera noticia y es del equipo de los Yankees y de su abridor Corey Kluber porque tuvo problemas y abandonó el partido del día de ayer contra el equipo de los Toronto Blue Jays Kluber comenzó a sentir molestias en su hombro derecho tras tres innings de labor en contra del equipo de los Blue Jays dice Kluber que intentó lanzar más intentó expandir su apertura intentó seguir lanzando pero no pudo no fue capaz de hacerlo y era algo que podría pasar este es el riesgo que corres cuando firmas un abridor que estuvo lesionado toda la temporada anterior Corey Kluber un tipo que inició de una manera mal la temporada de hecho a Aaron Boone no le quería dar tanto juego a Corey Kluber para evitar que pasara esto al final Kluber empezó a mejorar empezó a sentirse más capaz de lanzar más episodios y bueno tiene un bajón esperemos que no sea nada serio si es serio y se tiene que operar o pasarse pues varios meses días semanas en la lista de lesionados será una baja durísima para el equipo de los Yankees y tendrán que buscar en reemplazo sí o sí pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa porque hasta el momento sólo sabemos que tiene dolor vamos a esperar unas horas algunos días a ver qué es lo que dicen el equipo de los Yankees de su abridor pasamos a la siguiente noticia y es del equipo de los Boston Red Sox y de su utility Danny Santana porque hace algunos días ya hace ya tres partidos Danny Santana fue subido por el equipo de Boston hay que recordar que cuando lo firmaron lo mandaron a la triple A porque no tenía forma no tenía nivel y Boston quería que llegara con nivel hasta el momento lleva dos cuadrangulares nadie lo quería firmar todos los equipos que les presentan a Danny Santana decían no yo no lo quiero su mejor temporada fue con el equipo de los Rangers en el 2019 en donde conectó 28 para la calle y tuvo un OPS de .857 además de que tuvo 20 robos de base yo creo que va a ser una pieza importante para Boston está demostrando que tiene ganas que quiere ser un jugador importante por algo lo subieron ya batió dos cuadrangulares contra los Phillies tampoco es nada sencillo hacer eso y pues encaja perfectamente junto a Kike Hernández y Marvin González que a Boston pues le gustan mucho los jugadores utilities a Alex Cora le gustan mucho los jugadores utilities y tener un jugador que pueda jugar varias posiciones es muy bueno para tener profundidad y obviamente descansar varios jugadores otra cosa que espera Boston de Danny Santana es que se convierta en un bate poderoso y puede ser de los primeros cuatro en el bate en la alineación de Alex Cora pasamos a la siguiente noticia y es que el equipo de Boston han mandado al lanzador chino Austin Bryce a la lista de triple A este jugador estaba en el primer equipo al final lo mandaron a asignación ya que querían subir a Danny Santana ningún equipo lo reclamó y terminó yendo a la triple A que al parecer este jugador nació para jugar en la triple A porque en la triple A es uno de los mejores tiene una era de dos por ahí no le fue bien con Boston esta temporada que también tuvo juego no se puede quejar porque si tuvo juego tuvo una efectividad de 6.32 y su marca en general en carreras de 5.18 yo la verdad no soy fan de Austin Bryce creo que es mejor subir a Danny Santana que tener a Austin Bryce en el bullpen y si puede ayudar al equipo de la triple A que es donde le gusta jugar porque lo dicen sus números pues bueno bienvenido pasamos a la siguiente noticia y es el equipo de los Toronto Blue Jays porque su mejor relevista David Feltz se va a perder todo lo que queda de la temporada 2021 se sometió a una cirugía de una extensión significativa de su lateral derecho anunció el equipo un golpe durísimo para el equipo de los Blue Jays un jugador que esta temporada le está yendo muy bien lleva de la lista de lesionados desde el 12 de mayo y es una bajadura para el equipo de los Blue Jays que se espera que se refuercen con pichó abridor y también relevo pero bueno ahora que Phelps se va a perder toda la temporada pues tendrán que buscarse un reemplazo pasamos a la siguiente noticia y es del equipo de los Twins porque de acuerdo con la información de John Morozzi de MLB.com en caso de que el equipo de los Mellizos no levante en esta temporada Nelson Cruz podría salir del equipo hay que recordar que esta temporada el equipo de los Mellizos lo firmaron por un contrato de un año tiene 40 años no le ha ido tan mal ha batido para 2.90 10 para la calle 24 carreras impulsadas el equipo de los Mellizos que dijo que si no levantan esta temporada va a haber varios jugadores como José Berríos más Kepler podría estar también ahí AJ Hub varios jugadores importantes está sonando también que Alex Colome podría salir del equipo y si el equipo de los Mellizos pues no levantan cuando empiece el mercado de cambios podrían cambiar a esas piezas para conseguir prospectos interesantes de cara a futuro Nelson Cruz podría ser un bate buenísimo para los equipos de la liga americana que tienen bateador designado entonces lo más seguro es que si lo cambian sea algún equipo de la liga americana pasamos a la siguiente noticia y es que hubo un intercambio entre el equipo de los Mets y el equipo de los Rivers el equipo de los Mets adquirieron a Billy McKinney y el equipo de los Rivers adquirieron al prospecto venezolano Pedro Quintana Quintana fue firmado este año en el mes de enero y McKinney pues es un jugador de la MLB con esto el equipo de los Mets pues van a adquirir a un jardinero que se espera que les va a ayudar y el equipo de los Rivers van a adquirir a un pitcher para futuro pasamos a la última noticia para cerrar el video de hoy y hay malas noticias con el AS del equipo de los Mets no a Cindergard porque fue retirado de su apertura de rehabilitación y al parecer tiene un dolor en el codo en donde se operó el raso de lanzar lo cual si es grave podría ser pues un retraso para el equipo de los Mets y la rehabilitación de este pitcher que se esperaba que se fuera rehabilitando poco a poco fuera mejorando de hecho sus números no son tan malos el partido más reciente que tiró fue de 4 entradas 1 home 0 carreras 0 barces por bolas 5 strikes además tiró 44 lanzamientos 36 fueron de strikes o sea va bien pero ahora con esta lesión o con el codo pues lastimado podría retrasarse su rehabilitación esperemos que no pase a mayores porque sería una baja durísima de hecho ya es una baja durísima para los Mets pero bueno ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto bueno gracias por ver el video aquí podrás encontrar mi último video recuerda que puedes suscribirte dejar tu like y activar esa campanita de esa forma me ayudas demasiado así que nos vemos hasta la próxima